La bandera hace sonar su silbato, la pega y se arruma la jarana con 3 a 2, Adri Maldonado. Cobro espectacular de Lupita Warbis desde los 11 pasos, se avienta muy bien, si le descifra esa dirección del esférico Lupita Olvera, pero bueno, nada puede hacer para impedir ese cañonazo de Warbis, quien hoy ya firma a 6 tantos en la Liga MX Femenil, gran anotación de Warbis.